Ahora volvimos, estamos aquí activos, estamos terminando aquí la instalación del cuarto de máquina Tuvimos varias dudas que tuvimos que corroborar, como por ejemplo, cómo instalar dos bombas al sistema Este sistema, lo único con que tiene es que no puedes conectar más de una bomba de velocidad variable a través del puerto R485 Los que saben, saben que el puerto R485 es el donde se conectan las bombas Pues esta solamente tiene capacidad de una sola bomba, yo había conectado las dos Cuando le daba comando a la bomba de filter, le daba comando a las dos a la vez Básicamente, esta segunda bomba que es para la chorrera, la voy a estar conectando a relay Directamente a un relay, que es prende y apaga, como si fuese una single speed Pero si la puedo controlar con el sistema Otra duda que tenía, que el señor Roble, el técnico de la marca Waterway Que agradecido con el Roble, me estuvo diciendo también cómo programar lo que es las luces de la piscina Que por ejemplo, esto es Waterway, todo esto es Hayward Pero este sistema tiene la capacidad de manipular bombas Hayward sin problema, las luces Hayward Entonces pues ya yo le di el comando a las luces de decirle, ya yo le inserté la información al sistema De que mira, vas a controlar unas luces Color Logic, ¿verdad? Esto es un beneficio porque entonces ya puedes utilizar los shows, los distintos colores En fin, puedes utilizar cualquier tipo de fusión que tengan entonces las luces Color Logic Si, por ejemplo, ¿verdad? A diferencia de un sistema Hayward El sistema Hayward viene con un mini transformador, vamos a decir Que te deja limpiar las luces y son otras features que tiene el sistema Hayward Pero este sistema lo bueno es que si el cliente decide cambiar una bomba a Pentair O decide cambiar a Yandy, lo va a poder hacer, ¿ok? Entonces, básicamente estamos ahora corrigiendo una parte eléctrica, ¿verdad? Que tuvimos que modificar para poder instalar lo que es la bomba de velocidad variable al sistema, ¿verdad? De Oasis Entonces una vez pues ya terminemos esta parte, la bomba está entonces completamente directa hacia el relay Y va a poder entonces prender y apagar sin problema La bomba de velocidad variable Estoy aquí utilizando unos wire nuts Para cambiar la conexión Y conectar lo que es la segunda bomba al sistema Acá tenemos lo que es el sensor de temperatura Que es el sensor que ahora controla todo lo que es el calentador de la piscina Acá tenemos un reto Lo que yo creo que tú la cámara coge de ahí a donde queda la piscina Mira a ver, la piscina está abajo Miren acá arriba donde nosotros estamos O sea, hay una diferencia de altura desde el cuerpo de agua hasta el cuarto de bomba Obviamente esto no es nada malo Simplemente es un reto porque recuerden que hay una fuerza que es la gravedad En lo que sube toda esa agua hacia acá Por eso es que tenemos los cheval En las succiones de la piscina Para que cuando se abre el sistema pues no pierda el cebado O no pierda el priming como que quieran decir Entonces vamos ahora A conectar aquí estos cablecitos Que van 1 y 1 Para luego conectarlo al sistema Mano, haciendo la electricidad de mi casa Me he pulido bastante bien Con esto de 110-220 Ha sido una super Una super, super Este Experiencia la que he ganado yo Rayo, espérate He aprendido nada He aprendido mucho más Cómo combinar Cuántos circuitos puedo pasar por un tubo Qué cosas puedo Qué cosas no puedo hacer Este He hecho distintas ¿Verdad? Distinta Distintos Conexiones en mi casa Que me han ayudado a A mejorar mi experiencia En cuestión de lo que es eléctrico Como yo siempre he dicho ¿Sabes? Yo soy fiel creyente Que O sea Tú no vas a llamar un O sea Si estuvieses en California Tienes que llamar un perito Para que haga esto En Puerto Rico O sea Como que cuando tú eres piscinero Tú tienes que aprender a hacer de todo un poco La realidad No es como que vas a poder ¿Sabes? Aquí hay que aprender a hacer de todo Si tú no aprendes a hacer de todo Se van Va a venir otro que lo va a hacer Así como yo lo veo Y también tú tienes que aprender a resolver Lo que son problemas Porque Si hubiera un problema eléctrico Tienes que por lo menos que sea saber Bregarle Cómo detectarlo Cómo saber si el problema va a ser grande Si es pequeño ¿Ves? Así que En eso hemos estado Aquí Estamos bajo la carpa Porque la verdad Es el mediodía Y hace un calor Bueno El calor que está haciendo Muy muy bueno En el día de hoy Entonces Básicamente Acá como ven los tubos Cómo los modificamos Aquí donde ven Aquí hay Seis tubos Literal Todo esto tiene seis tubos Tiene todas estas vueltas Todas estas curvas Pero si se fijan Hidráulica Si piensas en la hidráulica Miren Miren Todas O sea Todas las rectas que tiene Tiene mucha línea recta Tiene La forma como le busco las vueltas Es para que tenga un camino cómodo De Como yo digo Que puedas respirar el sistema O sea El sistema no respira Pero Es como yo digo Si tú Si el vivo corazón Está bombeando Blum 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 Está bombeando sangre Y yo tengo una vena tapada Pues la vena Por ahí no va a pasar Y si yo tengo demasiado codo Pues se restringe Pero yo trato de que el sistema Como que Recoja Tire cómodo Vire por aquí Se vaya por acá Y va Esas líneas rectas Son las que lo ayudan A que La hidráulica sea mucho más eficiente Dentro del espacio Que estamos trabajando Porque si se fijan Aquí hay dos bombas Aquí hay siete llaves Un calentador Un filtro Que en fin O sea Mínimo Yo siempre digo Que un cuarto de máquina Son nueve Nueve pies por tres pies Eso es mínimo Nueve pies por tres pies Mínimo Si le puedo dar más Para estar cómodo Mejor todavía O sea La cosa es estar cómodo En el cuarto de máquina Entonces estamos aquí Bregando con Lo que es el stripper Up 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 Este flow Este flow Este flow Este flow Este flow de De wire No Me lo enseñó Gaby Gaby Spool Mi brother Que óyeme Que próximamente Óyeme 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 Próximamente Venimos con un featuring Con Gaby Spool Ten pendiente A todas las redes Que venimos Voy a darle un lado Nos vamos a ir a remodelar Una piscina Por ahí Como que Por calle Por Caguas Por Caguas Por Sidra Y bonito Por ahí Por ahí cerca Vamos a estar en un featuring Por ahí con Gaby Así que Próximamente vamos a estar entrando En otro proyecto de remodelación Que vamos a estar trabajando Vamos a estar corrigiendo Una piscina Verdad Que tiene Tiene varios Varias situaciones En lo que es el equipo Y vamos a estar corrigiendo Todas Todas esas situaciones Que tiene el equipo Con Con el master Gaby Y vamos a estar enchapando También Este Parte de la piscina Y obviamente Si es un enchape de piscina No sé si ustedes se acuerdan Pueden ir en este En este En este canal Pueden encontrar un video De una piscina enchapada Que yo hice Que tenía una Infinity Curve Gaby fue quien me hizo Esa Esa Ese enchape Y de verdad que Aquello es una obra de arte La obra de la verdad O sea Esa piscina Esa piscina a mi me encanta Esa piscina tiene Todos los muñecos El lujo que tiene Esa piscina Es Precioso Tiene El Glossal Gold in the Dark Y esos pañitos Ponerlo Tiene su arte Eso no es Cascar de coco Como decimos acá en Puerto Rico Eso es Tiene su arte Tiene su 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 cosa Su detalle Para que quede bien Uno tiene que mantener Unas buenas prácticas Para que entonces eso Trabaje Nítido Entonces Aquí ya amarramos Lo que es El servicio eléctrico De las dos partes Ok Pillamos esto aquí Ok Entonces Vamos ahora A subir el sistema Para Vamos a cerrarlo Aquí Temporalmente Yo desconecté Aquel Dejé el plot pegado Si Mencillito Mencillito Up Ok Ahí nos abre Vamos a prender Ahí está Entonces Vamos aquí A tocar Entonces Vamos al menú Vamos al Installer Menú Menú Para arriba Para abajo Entramos En el auxiliar Dos Tenemos Queremos dejar Saber el sistema Que tenemos Un pump Vamos a decir Otra opción Espera Nos entramos Aquí De nuevo Ok No me estaba Perdiendo la máquina De sal Pero encontramos Que el cablecito Se despegó So ¿Dónde está Hasta acá? Hay lupita No, este no es Ni este Ni este Ni este Ni este Pero es este Exacto Es este Que está con la bomba De filtración Quedamos aquí Terminamos Vamos a hacer La última prueba Vamos para adentro Y Prendió Y hay Hay lupita Hay lupita De cinturita Hay lupita Entonces Mira lupita Ahora nosotros Vamos Pa 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 Toma Chimbumban Chimbumban Oíste Hay lupita Mira si quiero Quiero apagar La bomba De la Apaga Si la quiero Prender Prendela No prendió Ahí prendió Deja que arranque Prendió Hay lupita Oíste lupita Oíste lupita Mira Chimbumban 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 Oíste chimbumban Mera Chimbumban Estamos ready Para los inexpertos Como yo Explica un poquito Si por encima Los componentes Vamos a darle Una recorrida A lo último Yo debo explicarlo Ahora Déjame terminar Esto Déjame Hay lupita En verdad Este Destornidor Me encanta Porque es Tres en uno Este destornidor Tres en uno Tiene Obviamente Cada Cada cosita De esta Entonces Esto es un éxito Porque esto Es del tamaño De esto Entonces Uff Tú lo sabes Tú supitas En verdad En verdad Se falta Un poquito De aceitito Un poquito De aceitito Mira Hay lupita Mira lupita A la verga Ah mira No sale Mira Que fau Algo en particular Que esté pasando Bueno Aquí pega Como rega Por todo esto Será Que habrá caído Pegada ahí Probable Si Esto Vamos a la hora Hay lupita Mira lupita No fuimos 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 Cerrado No fuimos No fuimos No fuimos No fuimos Cerrado No fuimos, no fuimos, no fuimos Cerrado Ay, Lupita Cerrado Entonces, Lupita Mira, Lupita, te voy a explicar, Lupita Terminamos, terminamos Cierralo aquí, mira Entonces Un par de cositas Un par de cositas Mira, ustedes vieron este espacio, obviamente Donde están los tubos Parte de lo que habíamos hecho, ustedes van a ver aquí Una raya, que yo se la había enseñado en el pasado video Aquí está esta raya Esa raya yo la utilicé Para dejarme llevar Hasta donde yo podía llevar los equipos y la bomba Para que esta puerta no chocara Obviamente yo tenía un tubo que obviamente tenía que salir Para aquí, para allá Y verdad, dentro de las opciones Que tenía, que eran bastante limitadas Pues yo traté de mover todo De tal forma que fuese funcional Porque ahora mismo yo puedo Tocar aquí Y hacer cualquier cosa que yo quiera Entonces Voy a cerrar este panel ahora Para que vean algo Voy Voy a ponerle la tapita Muño Ah, entonces Termino O sea, para cerrarlo Esto es lo que quiero que vean Si fíjense Yo le quité esta llave aquí Yo le quité la Oh, oh Espérate Déjame mover la carpa Porque a la que tire sobre el piso Se va a caer al piso Voy a ponerlo aquí encima Ok, Lupita Mira Chequeate, Lupita Mira, Lupita Tú vienes Baja esto aquí Pero Oh, no Choca Si queda esto un poquito Pasó Aquí Si queda esto un poquito Pasó Con todo y eso Que si ustedes fijan Mire, esto no cumple con el código Obviamente Esto está tirado Por el cemento Aquí ya no hay mucho que hacer Simplemente trabajar con lo que hay Entonces ¿Qué hicimos? Pues Aquí para mí lo importante es el acceso Aquí Tengo que limpiar la canasta La tengo de frente Tengo que limpiar esta canasta La tengo de frente Tengo que manipular la llave del filtro La tengo de frente Tengo que manipular la llave Le llego Le llego Le llego Le llego Le llego Asentado Le llego ¿Me entiendes? Aquí más que todo Lo que estábamos buscando Esa accesibilidad Comodidad Dentro de lo que había Que todo esté mucho más cómodo Entonces Vamos a O sea, obviamente aquí Otra cosa Máquina de sal Tengo que tener servicio Fácil Aquí mismo Saca Y pon Entonces Acá Obviamente Si van a venir por el sistema Vamos a apagar la bomba de la fuente Queremos prender las luces Me da ahora las opciones Mira Mira la pantalla aquí Vamos a quitarle el plastiquito Mira las opciones que me da Ahora Ahora yo puedo escoger el color que yo quiera Vamos a ponerle Cool Cabaret Ah, es para abajo Que las voy a buscar Ok Vamos a darle cool cabaret Enter Ok En el 2 No, este no es Este Ahí pan Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es así Es decir Hablando Pero ya escucha, escuchen esto, escuchen esto, vamos a apagar la alerta ese es el relay, el relay de las luces dejándole saber a la luz, ponme el color que te, o sea en efecto esto es lo que está pasando, si no hubiese un controlador, pues el 9, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y eso que ustedes escuchan es el switch, como subiendo y bajando pero automático el circuito completándose y descompletándose, que es lo que hace un switch hasta que llega el color que se supone, entonces vamos a prender la piscina entonces vete por allá para que enseñe, para que me cojas por aquí a través de aquí para yo decir, para prenderle a esta gente, para que vean como prendo la bomba de la chorrera si yo prendo la bomba de la chorrera, que está aquí pues tú vas a poder ver ahora, mira, como la bomba en 1, 2 y a las 3 va a prender, vean, ya le di al botón, le di al botón y ahora si te vayas por allá por la chorrera, chequete por la chorrera entonces ya empieza a salir lo que es la bomba de, verdad, la bomba de la chorrera ya empezó a salir agua, eso ya puede ser su feature eso es bien importante, verdad, ahora mismo ya esta piscina está completamente automatizada si yo me bajo para acá, mira, si estamos acá pueden ver como controlamos los tiros para que entonces la chorrera tenga la cantidad de agua, verdad para que se puedan entonces tirar, se le pudiera poner más flujo el problema es que ves, aquel chorrito se puede salir así que todo en verdad depende de lo que se vaya de como el cliente quiera, verdad, la chorrerita pero ya con esto, esto resbala lo suficiente así que básicamente ya terminamos lo que es la instalación de este sistema recuerda que si tú quieres lo mejor para tu piscina falconpullspr.com suscríbete a este canal, dale like, campanita importante piscineando podcast en esta red social ve a YouTube piscineando con i piscineando podcast con mi piscinero favorito Miguel de Imperial Pool tú sabes que es el mejor podcast de piscinero y de contratista gracias por estar en otro video aquí conmigo recuerda que para una cita falconpullspr.com y con mucho gusto le vamos a ayudar así que ya tú sabes, habla claro